La familia está llamada a ser templo, casa de oración. Una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración. Juan Pablo II Sonríe que Jesús te ama. Queridos hermanos, tengan ustedes un feliz día en el Señor. Gracias por sintonizar Radio Natividad 101.7 FM y nuestro programa Casa de Oración. Reciban un cordial abrazo de parte de Kirama. Acompañar en esta tarde con mucho entusiasmo y cariño. Todos bajo la bendición de Dios. Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica, nuestra amiga y hermana servidora, la señora Zayda. Es que tengo en la mente todo el programa. Otra cosa, otra cosa. Y frente a los micrófonos, mi esposa ahí, quien sabe más, les damos la más cordial bienvenida. Hola, Zayda. Hola, queridos amigos. Hola, Iván. Hola, señora Zayda. Bienvenida aquí a Radio Natividad. Bienvenida a todos nuestros queridos oyentes, hermanos, radioescuchas. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios nos ilumine muchísimo y que esta semana sea la semana que viene, por supuesto. Hasta que estamos terminando, esperamos que haya sido bendición, pero que los días que estén por venir sean días de mayores bendiciones, ¿verdad? Días de gracia, días de buenas noticias, días donde el poder de Dios se muestre así con fuerza, con su autoridad, así como el Señor abrió las aguas, ¿verdad? El mar rojo para que pudiera pasar el pueblo de Israel. Entonces, con esa misma fuerza se derrame ese Dios en la humanidad, en todos nosotros, en cada una de nuestras familias. Y bueno, y nos traiga bendiciones, bendiciones abundantes, bendiciones para ustedes que nos escuchan. Que sea una semana hermosa, que sean unos días hermosos los que estén por venir. Le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos bendiga el Espíritu Santo, que venga en nuestro auxilio, que sea Él el que hable a través de nosotros, el que piense, el que obre, el que actúe, el que more, el que nos mueva a todos a poder estar así, en un mismo pensar, en un mismo vivir, en un mismo sentir, en un mismo actuar. Y le pedimos también a nuestra Madre del Cielo, a la Santísima Virgen María, que ella nos guarde, que nos proteja y que nos cubra con su manto sagrado, con su manto de bendición. Que ella, que es nuestra Madre, nuestra Reina del Cielo, nos proteja y nos libre de todo peligro y de todo mal, del alma y del cuerpo. Amén, amén, claro que sí, pedimos a ella su intercesión por cada uno de nosotros y por nuestras necesidades particulares y familiares. Y recordarle a todos ustedes, queridos oyentes, que pueden participar con nosotros, podemos interactuar a través de la mansería de WhatsApp, 04-147-001533, repito, 04-147-001533. Y también nos pueden escribir sus mensajes y, bueno, de este tema que hoy vamos a compartir, pues que sea de gran bendición para todos nosotros. Claro que sí, y vamos a hablar precisamente de la educación en virtudes, ¿verdad? En virtudes y en valores. Hace días hablábamos de eso, de las virtudes y los valores. Los valores, pues, hay personas que pueden tener muchos valores, el valor de la puntualidad, pero no necesariamente son personas virtuosas. Porque el valor difiere de la virtud en que la virtud es intrínseca, es la persona que es buena, que lo hace por amor, de corazón y por amor. Con amor, exacto, con humildad y con caridad en un acto de donación, o sea, de hacerlo para bien. Exactamente, por ejemplo, la virtud de que te digo yo. Es lo que hablamos, la obediencia, que fue la semana pasada. Exactamente, hablamos de eso, de la obediencia. Puede ser que alguien obedezca, obedezca y cuál es la diferencia entre que la obediencia pudiera ser una virtud y un valor. Bueno, la virtud en sí es eso, es un valor, ¿verdad? Pero si tú lo haces con amor, si lo haces con agrado, si lo haces pensando que le estás obedeciendo a Dios, pues ya eso se convierte en una virtud. Porque lo estás haciendo de buena gana, lo estás haciendo de buena manera, no lo estás haciendo por hacerlo, no lo estás haciendo por cumplir, sino lo estás haciendo, ni para que te vean, sino que lo estás haciendo, ¿por qué? Por agradar a Dios. Así es. Y hoy queremos, por supuesto, hablar sobre esos valores y virtudes de nuestra familia, de nuestro hogar, ¿no? Todos, desde cuando nos casamos, cuando hicimos novios, teníamos y pensábamos muchas cosas, ¿verdad? Como novio, tener hijos, una buena familia, crecer como comunidad, ¿verdad? Pero todo eso, quizás lo miramos desde el lado humano, ¿sí? El de ser felices. Recuerdo la pregunta, ajá, ¿vienes a casarte? Sí, ¿y por qué te quieres casar? Padre, para ser feliz, no te arraspamos. Ya, ya perdiste, ya no es así. No, uno se casa para buscar la felicidad de otra persona. En este caso de mi esposa o de mi esposo, ¿verdad? Indudablemente, porque si yo hago mi esposa feliz, ¿verdad? Lucho y hago el esfuerzo, indudablemente, para hacerla feliz, yo soy el primero que voy a estar feliz, ¿verdad? Entonces, así pasa en Navidad. Fíjate que hay un texto bíblico y vamos a empezar ahí, ¿sí? ¿Le lo comparto? Claro que sí. Ah, bueno, rápidamente lo voy a compartir, ¿verdad? Para escuchar un tema musical. Pero para que lo tengas allí, busque el lápiz, papel y la palabra de Dios. Es en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice, Si alguien aspira al cargo de presidir la comunidad, a un buen trabajo aspira. Por eso, el que tiene este cargo ha de ser irreprescindible. Irreprensible. Irreprensible, perdón. Debe ser esposo de una sola mujer y llevar una vida seria, juiciosa y respetable. Debe estar siempre dispuesto a hospedar a gente en su casa. Debe ser apto para enseñar. No debe ser ni borracho ni amigo de pelea, sino bondadoso, pacífico y desinteresado en cuanto al dinero. Debe saber gobernar bien su casa y hacer que sus hijos sean obedientes y de conducta digna. Porque si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ya tenemos como empezar a discernir esta palabra que indudablemente nos lleva a tener una vida recta, sana, pero sobre todo buscando siempre la bendición de Dios. ¿En dónde? En nuestro hogar. En la familia. Vamos a escuchar música y al regreso venimos con más de Casa de Oración. Estar juntos y saberse amar es el desafío de los esposos cristianos. El matrimonio es un trabajo de todos los días. Papa Francisco. Sí, continuamos en su programa Casa de Oración en Radio Natividad proclamando la buena nueva al mundo. Queremos saludar a todos y cada uno de nuestros queridos oyentes que siempre están en sintonía de Radio Natividad, día tras día, de verdad, un abrazo fuerte para todos, un abrazo virtual, un puñito, un puñito para todos ustedes y que, bueno, que sea el mismo Dios, el Dios de Israel, el santo de Israel que nos acompaña y que nos guíe, que nos protege. Y todos tenemos circunstancias egris en la vida, todos tenemos situaciones y hoy más que nunca se han acrecentado producto de esto que estamos viviendo, pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener la fe y la convicción de que de esto vamos a salir en el nombre de Dios. Y todo esto nos ha dado ese empuje de seguir el camino en el que el Señor nos ha llamado. Si tú estás escuchando en este momento Radio Natividad por primera vez, bueno, no es una casualidad, es una diosidencia. Porque Él te quiere decir que si ante esas circunstancias, ante esa situación que estás viviendo y si eres un padre de familia, ¿verdad?, y que esté pasando por alguna situación, bueno, hoy te dice el Señor que Él, Él está ahí, que Él espera también de ti, que tú abras su mente, su corazón, su vida y le entregues su situación para que Él pueda orar. Y ese es el mensaje que tenemos para cada uno de nosotros. En este tema que hoy vamos a compartir, indudablemente que eso no escapa porque esta situación que estamos viviendo pues ha llevado a que muchos padres de familia, trabajadores, han tenido que dejar el trabajo o trabajar parcialmente, entonces... O trabajar en la casa. O han llevado trabajo a su casa. ¿Y qué ha tenido como consecuencia? Bueno, mira, muchas veces hemos escuchado como a raíz de esto que venimos viviendo desde hace un poco más de un año, se ha prestado para discusiones en los hogares, se ha prestado para problemas, problemas a veces serios, ¿no? De personas que no valoran la vida, no valoran el regalo de que cada día podamos llegar y abrir los ojos y decirle gracias, Señor, gracias porque me diste este día de vida, gracias porque tengo una familia, gracias porque a pesar de todas las dificultades que puedo estar pasando, pues sé que hay otros que están quizás en peores situaciones que las que yo estoy. Entonces hay personas que no valoran esto y pues lo que han hecho es formar en su hogar esas parcelas porque entonces cada quien está trabajando uno está, acuérdate que es el trabajo vía Zoom los muchachos están estudiando y están haciendo sus clases niños que a lo mejor casi que están a punto del estrés porque hay profesores que mandan más clases que quizás cuando son presenciales los muchachos en la universidad bueno, y tantas cosas pero que nosotros tenemos que pedirle mucho a Dios que podamos descubrir ese valor del trabajo e internalizarlo como una virtud como una virtud, o sea, hacer que sea agradable a Dios que cada día el trabajo de cada quien sea agradable a Dios sea hecho con amor sea hecho con alegría a pesar de las dificultades a pesar de todas las situaciones pero que la podamos hacer con alegría para que sea presentado como esa ofrenda agradable ante el Señor por eso tú leías lo de Timoteo ¿verdad? ese papá que es como esa cabeza de hogar y que es una persona irreprensible porque no solo porque me vean para que los demás digan que soy bueno para que los demás digan que hago las cosas bien no, el que tiene que vernos Iván es Dios porque a lo mejor ante las demás personas nosotros podemos tener caretas no caretas de estas de las que estamos usando ahorita ¿no? protector facial exacto, eso, protector facial sino caretas que ante las demás personas ay, qué buena ay, ay, Eglis tan chévere tan linda ella, tan buena pero pregúntele a Iván a ver qué nos dice Iván pues Iván sí la conoce ¿verdad? o, ay, mire ay, el hermano Iván tan bueno mire que está en el diaconado y por eso fue que leyó la, la ahorita la, el texto bíblico ese ay, tan lindo el hermano Iván no, pregúntele a Eglis a ver qué tal cómo le va con ella el hermano Ali saludos para el señor Ali la señora Isidra eh, si vas a vender el camellón no hable mal del camellón ese es Mario Mario ese es Mario sí bueno, saludos ay, la señora Zayda no, la, la señora la servidora de Radio Natividad tan buena no, 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 no eso es un alma de Dios ah, pregúntele a los que estamos sentados aquí a ver qué tal no, por eso es una gran virtud fíjate que empieza esta primera de Timoteo capítulo 3 diciendo si alguien aspira que todos debemos aspirar ese padre laborioso ese padre trabajador que quiere una buena familia eh, la señora Zayda que quiere, ¿verdad? eh, hacer sus cosas bien como debe ser de la mano de Dios nosotros, ¿verdad? como productores en nuestra casa también yo como cabeza jefe es que le quedó por aquí varios mensajes sin él jefe es que Dios Dios me lo bendiga ¿verdad? en su programa llamados para llamar ajá dice, si alguno aspira el cargo lo que estamos hablando de presidir la comunidad de presidir lo que estamos diciendo sea en la radio sea en mi casa sea en la situación que, ¿verdad? a un buen trabajo aspira claro porque tenemos que esforzarnos esforzarnos para poder tener realmente claro y llevar realmente esta, esta, esta esta nuestro día a día claro con la fuerza y con la valentía de los hijos de Dios pero manteniéndonos a él junto a él tú sabes que uno perdón, rapidito la, la Virgen María de Medjugorje creo que no sé si fue en este mensaje del mes pasado antepasado decía vive, ora y trabaja vive, ora y trabaja entonces mira que el Señor nos manda a trabajar pero a trabajar con honestidad a trabajar con amor y hacerlo de cara a Dios ¿verdad? que bien vamos a escuchar música y al regreso venimos con más de Casa de Oración 04147001533 y con gusto leeremos su mensaje ya volvemos Es Casa de Oración Si continuamos en su programa Casa de Oración por Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 FM que nos escuchan en la zona norte un abrazo y un saludo para todos Sí, le mandamos un saludo al señor Pablo Ruiz que nos manda su mensaje a través de WhatsApp ¿verdad? Y estamos hablando bueno y a todas las personas que yo sé que hay muchas personas que están allí escuchándonos bendiciones les repetimos bendiciones de verdad que le pedimos a Dios Todopoderoso que que mueva su mano a favor de la humanidad que tenga misericordia de todos nosotros y que nos dé buenas noticias cada día buenas noticias y bueno estamos hablando entonces del valor del trabajo como una virtud y la el principal negocio Iván de cada familia de cada persona es la familia la principal empresa el principal negocio de la vida es precisamente la familia entonces por eso es que estamos haciendo estas recomendaciones la primera recomendación que hacemos es que hay que ser eficientes durante las horas laborales durante la jornada ordinaria se debe poner toda la concentración y empeño de modo que estas horas sean lo más productivas posibles y así poder culminar a la hora indicada para irse a casa esto en el caso de las personas que trabajan fuera de su hogar porque pues la vida ha cambiado un poquito verdad la dinámica ha cambiado un poquito bastante si entonces bueno los que todavía siguen trabajando fuera de sus hogares pues tienen que hacerlo realmente porque aparte que se están acortando las horas laborales si usted va a su trabajo y no hace lo que tiene que hacer sino que se despista se pone a echar chiste no sé otra cosa pues por supuesto que no le va a rendir su tarea su labor y no tiene que tratar de hacerlo este realmente a conciencia a conciencia no podemos tener como esa mentalidad de que es que yo trabajo para que otro se haga rico entonces para qué voy a hacerlo no yo tengo que hacerlo sabiendo que lo hago como decíamos hace rato de cara a Dios que ante Dios no me voy a ocultar que él si me ve lo que estoy haciendo entonces bueno ese es el primer ese es el primer consejo ser eficiente durante las horas laborales el segundo consejo Iván si este primero nos trae como consecuencia el segundo porque tenemos que tener prioridades y límites ¿verdad? y viéndolo desde el punto de vista de la familia como empresa uno de los principales clientes de la familia es quien o el cliente más importante es quien la familia la familia es el cliente más importante por lo tanto debe tener su lugar y con carácter de prioridad ¿no? ¿cómo se dice? sí, prioridad ¿no? emergencia pero urgente de una ajá y sin oción a ser incluso desplazados por asuntos de trabajo por eso hay que velar con este tipo de compromiso y este tipo de compromiso prioridad a la familia este no puede ser movible tiene que ser inamovible y por eso sugerimos o se sugiere establecer citas como si se tratara de cualquier compromiso profesional a veces nos pasamos decimos mañana seguro vamos a hacer esa emergencia y tal y que no sé qué sí seguro y llega el día de mañana ¿y qué pasó? no se hizo nada ¿por qué? porque yo tomé otra opción o hice otra que no estaba dentro dentro de esa agenda y entonces ahí vienen los problemas porque la esposa se pone brava o al contrario el esposo está esperando que el esposo le dedique un tiempo y la esposa le dice mañana seguro que te voy a preparar tal cosa y resulta que pasó algo y la esposa quitó esa prioridad eso que había prometido o a los hijos ¿verdad? lo que habían prometido ¿y qué sucede? pues eso se presta para un conflicto en el hogar y algo muy importante ir reflexionando sobre esto esos límites y prioridades este debemos recordar lo siguiente alguien alguien me dijo hace poco porque bueno hasta el año pasado hasta septiembre de julio agosto septiembre yo trabajé en la empresa que estaba por 30 años este y bendito sea Dios pero ¿a dónde quiero llegar? porque decía esta persona decía ¡ay qué bueno! o sea qué bueno que yo o sea dejé de trabajar ¿no? o sea bueno si supiera pero bueno este la necesidad bueno lo que quiero decir es que bueno porque claro ella esa persona me conoce de la iglesia de esto de Radio Natividad de la iglesia de la Fundación de Nuevo Vida y tiene más tiempo para dedicarle a las cosas del Señor tiene más tiempo para dedicarle a las cosas del Señor entonces uno queda así como bueno sí claro sí es la prioridad bendito sea Dios pero no puedo olvidar lo otro que es mi familia que son mis hijos mi esposa entonces eso es para ponernos a reflexionar nosotros tenemos que establecer tú que me escuchas en este momento esas prioridades ¿verdad? y los límites de esas prioridades límites y prioridades para ver exactamente qué es lo que en qué es lo que más estoy gastando el tiempo es en lo que realmente a la larga a la larga es lo que me va a acompañar al final de nuestros días como mi familia porque mi trabajo yo trabajé por 30 años pero aquí estoy y no me han llamado más el trabajo o sea ¿qué es lo que quiero decir? no fuiste indispensable exacto en cambio lo que yo hago en mi familia es la prioridad que le doy a mi familia y lo que hago con mi familia desde partiendo lo que dice Timoteo primera de Timoteo capítulo 3 que es lo más importante por el cual yo tengo que entonces velar porque a lo largo de mi vida y al final de mi vida ¿quiénes son los que van a estar a mi lado? tu familia nosotros todos vamos a escuchar música claro que sí recordarle que pueden enviarnos un mensaje a través de la mensajería de WhatsApp cero cuatro catorce siete cero cero quince treinta y tres ya volvemos con más de Casa de Oración ¿qué es el mejor regalo de Dios? Así es así es sonreír a la vida porque es el mejor regalo de Dios bueno no hay la música excelente yo ahorita estaba sonriéndole a la vida y sonriéndole aquí en la ciudad y sonriéndole a la cámara y sonriéndole porque mi esposa estaba bailando no muy buena muy buena porque bueno así somos los católicos no somos cristianos de banco no 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 somos cristianos alegres en el Señor y hoy en estos en estos estudios estos estudios que estamos haciendo quiero compartir rápidamente este estudio claro que sí del diaconado permanente este nos habla de eso que no es la misa sino es la celebración eucarística nosotros vamos nos acercamos a la iglesia nos acercamos a la eucaristía es a celebrarla por lo tanto nosotros no debemos estar pasivos allí en la banca no no tenemos que participar con los signos ¿verdad? pero también con las respuestas con los que decimos esa es la manera cuando tenemos que estar de pie estar de pie cuando tenemos que exactamente entonces eso nos anima nuestra iglesia realmente una iglesia rica y que participa todos todos el pueblo de Dios ¿verdad? que hace se hace esa fiesta esa celebración donde participamos todos Eglis sí y bueno estamos hablando precisamente entonces de el trabajo como como volver el trabajo el valor del trabajo como una virtud verdad que sí ya dijimos que tenemos que ser eficientes durante las horas laborales de que tenemos que establecer límites y prioridades pero este punto que a lo mejor va es como usted lo podemos ver un poquito contradictorio que es no llevar trabajo para la casa y volvemos y decimos en circunstancias normales como venía como venía el mundo desenvolviéndose desarrollando pues lo normal era salir a trabajar a otro lugar ahora la gente pues trabaja dentro de su propia casa entonces pues solo en circunstancias extremas era que si así lo requería pues se podía llevar el trabajo para la casa pero realmente no era recomendable y había que aprender a culminar las tareas laborales para poder disfrutar de la familia sobre todo pues en esta era de las comunicaciones era desconectarse apagar los móviles no mirar el correo apartarse de la computadora porque este hábito iba deteriorando la vida familiar entonces más ahora cuando muchos trabajan desde su casa tienen que cobra peso lo que dijimos hace rato entonces establezca límites y prioridades aunque yo estoy aquí en mi casa y voy a trabajar desde aquí desde mi casa bueno son cuatro horas ocho horas no sé pero entonces establezco los límites para poderme desconectar del computador para poderme desconectar del celular y para poder dedicarle también a la casa a mi hogar a esa pequeña comunidad que Dios me ha dado para cuidar para querer tenemos que pedirle mucho a Dios de verdad mis hermanos porque estamos pasando por momentos que no sé si bueno no sé en la historia de la humanidad pues así así como estos no no han pasado no los hemos pasado si han han existido hambrunas y todas esas cosas o sea bueno situaciones difíciles pero así como estas características con estas características con las que estamos viviendo pues no entonces bueno tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa fortaleza y que nos dé la sabiduría para poder saber cómo orientar orientarnos nosotros primeramente y después orientar a los que están a nuestro alrededor ahora Iván ¿qué nos dices? ¿qué otra recomendación podemos dar? bueno que a ver en nuestra casa así como en el trabajo y así como le decíamos en la introducción que nosotros no somos cristianos nosotros somos una iglesia alegre también pues en la casa también tenemos que ser participativos activos en ese sentido por lo tanto también no debemos encerrarnos nosotros mismos tenemos que también compartir los triunfos y las dificultades muy importante no es justo llegar malhumorado a casa después de tanto trabajo o las dificultades que se nos pudo haber presentado en nuestro trabajo estando en la casa como dice mi esposa o cuando estábamos en el sitio de trabajo pues porque a veces en nuestra propia casa pues nos levantamos el computador un poquito malhumorados ¿verdad que sí? sí porque no se nos dan las cosas como nosotros queremos entonces mi esposa mi esposita bella que está aquí a mi lado ella tiene que ser el apoyo para mí en ese momento y ella pues por supuesto es la más indicada para que nos pueda escuchar y por qué no escuchar que nos dé un buen consejo como debe ser ¿verdad? y cuando se presentan estas situaciones pues es importante acercarnos y pedir esa ayuda aparte por supuesto de pedir al Señor al Espíritu Santo que nos ayude en esta circunstancia pues quién más que nuestra propia esposa o tú que me escuchas esposa tu esposo ¿verdad? el que tienes allí a tu lado o alguien ¿verdad? los hijos los hijos que esté allí a tu lado que tú sientas y que puedas compartir los triunfos pero también por supuesto las tristezas o lo digo lo contrario las tristezas las dificultades pero también con más gozo que los triunfos claro por eso tenemos que hacerlo siempre por supuesto manteniendo un respeto manteniendo la confianza la confianza y la humildad y la caridad para con estos proyectos manteniendo el respeto la confianza y el amor Iván en estos días hablaba con un hombre con un caballero que me comentaba la situación difícil por la que está atravesando pues con esta situación se ha visto afectado el trabajo de muchas personas y esta persona pues este tenía o tiene problemas con su esposa por la situación de que necesita su esposa dinero para tantas cosas y él no puede proveer porque no tiene los medios de donde o sea se ha restringido mucho sus ingresos entonces esto ha sido para faltarse a lo mejor el respeto para resquebrajarse la relación y hay que tener cuidado porque eso no es de Dios definitivamente no es del Señor respeto humildad y amor vamos a escuchar música ya volvemos y aquí estamos aquí estamos aquí estamos en su programa Casa de Oración este Eglis tenemos allí un mensaje si por acá tenemos un mensaje imagínate nada más y nada menos de quienes quienes nos escriben dice Dios les bendiga hermanos Eglis e Iván que alegría oírlos en su programa Casa de Oración lo hacen muy bien gracias imagínate que no 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 si señores no hay que hablar mal del camello porque después no lo podemos vender abrazo a Lee e Isidra hay que hablar más del camello no hay que hablar entonces por más que el camello esté así pelado peloncito no hay que alarmar o diría o diría o canoso exacto un poquito bueno que Dios les bendiga un abrazo claro que sí realmente los extrañamos mucho extrañamos mucho nuestra comunidad ver vivida de verdad que ay bueno le pedimos mucho al señor que esta situación pues pase pronto para poder pues hacer esa fiesta de ese regocijo de ese reencuentro verdad que sí y bueno pedirle al señor eso que nos permita pues ser testigos de de ese amor de ese reencuentro cuando ya toda esta situación pueda ser superada así es y tocando el punto que con el que cerramos el cemento anterior de compartir por supuesto nuestras dificultades pero también nuestras alegrías verdad así como el fiesta en el cielo cuando un pecado claro que sí este no pues tenemos que tener en cuenta eso fíjate que la palabra de Dios que nos dice la palabra de Dios hay un texto bíblico hay mucho el señor nos habla mucho a través de su palabra porque la palabra de Dios es vida verdad y nos dice por lo menos en esta carta de tesalonicenses primera de tesalonicenses capítulo 5 nos dice tengan cuidado de que ninguno pague a otro mal por mal al contrario procuren hacer siempre el bien o sea estar dispuestos ¿no? estar dispuestos a disponernos tanto tanto entre ustedes mismos como a todo el mundo y nos dice estén siempre contentos oren en todo momento den gracias a Dios por todo porque esto es lo que él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús y de eso se trata nosotros en nuestra en esta la mejor empresa que tenemos que nuestra familia nuestro hogar lo que el señor nos ha dado para cuidar lo que cuida lo que es tuyo también lo dice el señor nosotros tenemos que pensar y verlo desde aquí indudablemente no hay familia perfecta ¿verdad? eso no lo dice el papa sino hay familias que de lo de lo ordinario ¿verdad? de lo ordinario con ayuda y con el esfuerzo con la constancia con el trabajo de cara a Dios eso se vuelve extraordinario para la gloria de él y ahí es donde tenemos que apuntar hace un momento tú decías de esta pareja creo que era la señora que te contaba ¿no? la situación el esposo el esposo de la situación bueno lo que estamos viviendo indudablemente que para todo y para nadie nadie escapa de esto este este y ese hombre pues indudablemente a través que es el que lleva el sustento al hogar ¿verdad? a la casa indudablemente pues su vida ha cambiado las prioridades han cambiado ¿qué es lo que desea él de su esposa? comprensión ¿qué es lo que desea él de su esposa? que se acerque a aquella iglesia acompañalo en ese momento quizás no están viviendo los triunfos no están viviendo ¿verdad? las alegrías pero bendito Dios si nos mantenemos unidos como esposos como pareja como familia vamos a ver la gloria de Dios ¿por qué? porque el Señor nos dice procure nacer siempre el bien mientras yo le estoy haciendo el bien a mi esposa o mi esposa está haciendo el bien ante esas circunstancias nos estamos ayudando mutuamente pero hay algo mucho más importante porque el Señor dice en su palabra que donde dos o más se reúnen es un hombre que está presente y aquí San Pablo nos lo dice estén siempre contentos pero oren oren en todo momento y eso es es la manera indudablemente de poder sentir la presencia de Dios en esa situación para después cantar las alegrías de Dios las alabanzas del Señor mira Iván tú sabes que en estos días yo le estaba leyendo un libro y lo traigo se viene ahorita a mi mente porque ¿cuántas personas hay? o quizás podemos estar pasando situaciones difíciles en la parte económica ¿verdad? por lo que estamos hablando por este tema que nos atañe que estamos hablando del trabajo pero y a veces por ejemplo bueno si tú ves todas las redes están inundadas que para subir las defensas que toma esto que toma aquello que es esto que tienes que alimentarte así que tienes que comer frutas que tienes que comer aquello entonces tú dices no tengo para frutas no tengo para no sé qué cosa cuando mucho me alcanzará para comprar unos chochecos cuando mucho me alcanzará para comprar tal cosa porque no me alcanza y entonces a lo mejor eso te pone más cargas porque no puedes hacer lo que te están recomendando que es lo correcto o que es lo que debería hacer en este momento y resulta que en estos días llegó un libro a mis manos un libro que no sé qué hace mucho tiempo y dice no sé cómo que se llama el libro pero tiene que ver con la alimentación y dice que aún cuando tú estés comiendo algo que a lo mejor no es lo que deberías comer pero la paz si te lo comes con agrado si lo bendices decía si cuando tú lo bendices o sea está comprobado que si tú bendices los alimentos les das gracias a Dios por los alimentos lo que te comas lo que sea te va a caer bien bien entonces es como que tú le digas a tu cuerpo mire cuerpito mío yo debería darle debería bueno darle fruta y darle ahorita pera manzana kiwi no sé cuántas cosas pero no puedo lo que tengo son guineos chochecos es lo que tengo para darle pero ¿sabes qué? es lo mejor que le puedo dar y ¿sabes qué? lo bendigo en el nombre de Dios para que estos chochecos que usted se va a comer le den los nutrientes las vitaminas las minerales y todo lo que usted necesita para que tenga buena salud y comérselo con alegría entonces es la única forma Iván también como nos podemos quitar todo este problema toda esta situación que tiene muchas familias de angustia y de agobio porque no hay trabajo no hay un ingreso suficiente para hacer lo que debemos o sea lo que recomienda entonces pero el señor si lo sabe ¿verdad que sí? ya volvemos a una familia que hace oración no le faltará nunca la conciencia de su propia vocación Juan Pablo II bien continuamos continuamos ya nuestro último segmento por el día de hoy nuestro programa Casa Oración una vez más damos gracias a Dios por todos ustedes queridos oyentes por sus mensajes por ahí nos escriben si la señora Nerza de aquí de Santa Teresa nuestra hermanita Nerza nos dice feliz feliz tarde queridos amigos Eglis Iván oyendo su lindo programa ustedes nos nos echa de ahí sus florecitas que Dios me la bendiga porque la señora Nerza pues es un angelito que tenemos nosotros aquí también en nuestra comunidad de Santa Teresa y felicitaciones porque me dio la impresión como que viene bebé en camino serio si Magali como que por ahí como que hay una bebita en camino me parece como nos vamos a alegrar claro que si dale gracias lo que dice el señor Eglis lo que estamos tocando en ese último segmento para ti para todos ustedes oyentes el amor del señor no tiene fin ni se ha agotado sus bondades no cada mañana se renuevan que grande su fidelidad y me digo el señor lo es todo para mí y por eso en él confío el señor es bueno con los que en él confían con los que a él recurren es mejor esperar en silencio a que el señor nos ayude es mejor esperar en silencio a que el señor nos ayude claro pero el señor pero tener la confianza puesta en él es difícil sí quien dijo que fácil nunca se le va a agotar su amor su misericordia sus bondades como dice aquí este libro de lamentación así que de verdad vamos a orar y vamos a pedirle mucho al señor porque en él debemos confiar el señor dice aquí el señor lo es todo para mí por eso en él confío y tenemos y tenemos que pensar creer en el señor que así tiene que y así es y así es porque su palabra vuelvo y repito su palabra es vida nos dice nuestro hermano Pablo Ruiz la fe en Dios es grande y la oración es eterna claro que sí la fe en Dios es grande y tenemos que pedirle al señor que siempre la esté fortaleciendo y hablando entonces de esto del trabajo en la casa o sea del trabajo que se vuelve una virtud pues al estar en la casa tenemos que realmente hacerlo con cuerpo y alma algunos padres caen en el error de que cuando llegan a casa o después ahora que trabajaron y terminaron sus labores ¿verdad? entonces en vez de compartir se sumergen más todavía en la televisión en la web o pues no le dedican como ese tiempo de calidad al esposo a la esposa a los hijos a no sé a orar a hablar a compartir a buscar ese espacio exactamente entonces que se sienta como un hogar una hoguera no una no una casa no es como dice no me acuerdo como es que dice si el hogar es la hoguera claro que si que se sienta una hoguera pues que todos estén así juntos entonces hay que luchar para ser una familia unida y no una familia junta fíjate la diferencia de eso la familia junta si todos vivimos en esa casa y en esa casa vive un poco de gente pero no están unidos están juntos pero no están revueltos y el señor quiere que estemos revueltos que 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 nos amemos que nos amemos que nos entendamos de verdad es muy difícil vuelvo y digo no ha sido fácil y en estas cosas que estamos pasando por esta situación que estamos pasando pues se ha vuelto quizás más más delicada la situación pero con Dios todo lo podemos definitivamente cuando queremos dar por eso es que es importante estos programas Iván y los primeros que nos estamos evangelizando somos nosotros mismos al escucharnos a nosotros mismos pero sabemos que es eso es pedirle al señor que nos ayude a reflexionar y que nos dé esa gracia de que nuestro hogar sea ese terruño cubierto con la sangre de Cristo sea esa esa hoguera cuidada con el manto de la Santísima Virgen María y bueno y protegida por los ángeles por los arcángeles del señor y por la sangre de Cristo Jesús la sangre del Cordero Inmaculado dos cositas importantes tiempo solas con Dios y tiempo solas con tu cónyuge muy importante así que les invitamos verdad que sí y esto no es un consejo sino que sabemos que es así Dios cuando Dios está en nuestra vida en nuestro día a día indudablemente es un día bendecido como lo vimos hace un momento en el libro de Lamentaciones de Lamentaciones pero si también le dedicamos tiempo un tiempo de calidad a nuestros cónyuges queridos hermanos no no se van van a notar pero de gran de gran manera la bendición de Dios para usted para su esposa para su esposo y para toda su familia estuvimos a la bendición de Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la ministra de la Virgen María de Israel en la parte técnica nuestra amiga y hermana servidora la señora Zayda y frente a los micrófonos mi esposa Eli quienes se le van le decimos Dios les bendiga y hasta pronto chao gracias por regalarnos un espacio en sus hogares pongamos en práctica lo aprendido y hagamos de nuestra familia un cielo en la tierra Dios los bendiga y hasta la próxima ¡Gracias!